Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, vamos, sabroncito, vamos a bailar, es la cosa, ya vamos, aprieta, vamos. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar, diosa y divana, la van a envidiar, baila como diosa, si no jodas. ¡Sweb! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Sweb! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Sweb! ¡Sweb! ¡Mamá, mamá! Gracias por ver el video.